tardaremos poco no he sido tan pero y no he puesto la pantalla a ver joder a ver si me acuerdo que siempre digo que porque voy a poner la pantalla de carga que súper por ahí con los minutajes y tal pero se supone que ya estamos no estamos yo no veo y no todavía no estoy refrescando estamos ya estamos ahora sí ahora sí buenas pues nada pues aquí estamos y después el grupo de los lunes después de acabar un menera vale pues como que ya va ya va habiendo ganar de volver a juntarnos y nos hemos traído a un invitado excepcional que nos va a jugar una partidica de su juegazo hablamos de bueno qué tal carlos tío bienvenido muy bien aquí estoy con muchísimas ganas de jugar que por fin porque lo habíamos retrasado por un motivo u otro así que estar aquí deseando jugar con vosotros y bueno pues encantado y pues muchísimas gracias por traerme a tu canal bueno a nuestro canal porque aquí somos aquí somos ya lo en el héroe o somos todos vuestro canal esto es una comunidad es una comunidad hippie vale pues háblanos cuenta cuenta bueno pues os cuento de tierras quebradas vale tierras quebradas que tengo aquí vale para que no que no conozca este juego muy bien muy bien editado por por edición este es un juego de rol de de fantasía de fantasía medieval que está inspirado en el tipo de fantasía de la sobre todo de las obras de michael murcock pero también un poco de la fantasía de la fantasía más clásica vale más más setentera o sesentera y lo que este juego lo que propone es jugar con personajes que se ven involucrados en los juegos de los dioses se plantea un multiverso donde los dioses de la ley los del caos pues compiten para dominar mundos para hacerse con el control del multiverso y los personajes jugadores son son héroes o son anti héroes sobre todo que que viven en el mundo de las tierras que de las tierras quebradas que es una especie de tierra alternativa y pues este mundo es ambicionado por las fuerzas de la de la ley del caos y hay luchas religiosas y enfrentamientos no todo las las mismas naciones la misma política de las tierras quebradas es se ve afectada por por esta lucha cósmica no y pues como decía por los personajes se ven involucrados en eso pueden pueden tomar partido por uno de los bandos o por otros bandos que existen pero al fin y al cabo pues les toca jugar el papel un poco de de peones voluntarios o involuntarios entonces hay muchos tropos de la fantasía que podemos encontrar aquí pero también tenemos ese fondo un poco más psicodélico un poco a veces de fantasiencia que tienen la fantasía de de la época murkoquiana no sé si si se me ha entendido bien pero más o menos el el juego el juego va por ahí después en cuanto a la zona de puta madre zona de puta madre hay hay de todo lo que lo que había en en el juego que ya sabemos todos hay invocación de demonios hay elan ahí hay cuéntanos un poquillo claro el que conozca esto en bringer y el rick pues se va a encontrar con que en efecto pues hay demonios del caos hay artefactos de la ley autómatas hay algo parecido al elan no que son es la lealtad donde que tiene unos efectos en el juego y se va acumulando lo cual es muy interesante eso puede después podemos entrar un poquito más en eso pero digamos que las acciones de los personajes va haciendo que tu karma digamos por llamarlo si se vaya orientando hacia unas fuerzas u otras pero eso no tiene por qué tener nada que ver con lo que tú creas como por lo que quiera tu personaje entre las acciones lo lo van lo van definiendo y puede llegar un momento en el que tenga que traicionarse a sí mismo o se vea se vea en esa tesitura muchos tropos que encontramos en esto en bringer marcado es la ley los demonios el ese mundo que es muy humano pero que hay cosas raras así un poco a la vuelta de la esquina lo encontramos en tras quebradas perfecto pues con esto nos puedes explicar así un pelín al sistema para los que se están metiendo por encima cómo funciona sí claro vale muy bien el sistema es es bastante es bastante clásico funciona con un dado de 10 que se lanza y se le suma a nuestra habilidad y el resultado tiene que sobrepasar el umbral de dificultad que va de 20 de 10 a 25 10 es lo más fácil 25 sería sería muy difícil lo normal es un 15 o bien si es una tira enfrentada pues tenemos que superar la puntuación que ha sacado nuestro rival esa es la mecánica básica y con eso funciona prácticamente todo en el juego tiene algunos matices por ejemplo sin el dado de 10 sale un 10 pues el dado explota entonces nos quedamos con ese 10 y seguimos tirando con lo cual virtualmente no hay no hay una situación realmente imposible el juego también utiliza algunas metamonedas la fortuna que luego explicaré cuando entremos con el sistema lo puedo explicar un poquito mejor y los puntos de destino y luego los puntos de lealtad que mencionado pues también se puede considerar una metamonedas con eso podemos jugar para hacer algunos efectos en el juego el bueno incluso el combate funciona funciona también así que cuando lleguemos a alguna escena de combate pues lo iréis viendo la diferencia que tiene con otros juegos del mismo estilo es que en tierras quebradas no hay un sistema de ataques y paradas o ataques y defensas dividido en en turnos no una parrilla iniciativa sino que cuando cuando te enfrentas a un adversario pues en una lucha cuerpo a cuerpo se hace una tirada enfrentada entre su habilidad de armas y su habilidad de armas y el que gana es el que golpea no el que impacta contra contra el adversario entonces esto hace que el combate sea más rápido también un poquito más mortal pero bueno sólo lo iréis viendo en general en la atmósfera del juego es más simulacionista es decir vuestros personajes pueden morir muy fácilmente si tienen no tienes si no tienen cuidado una una cosa una cosa que os va a resultar porque no quiero aburriros con el sistema voy a explicar simplemente algunas cosas que van a ser útiles para empezar a jugar explicado cómo funciona una tirada básica vale y os voy a explicar cómo funciona la fortuna la fortuna es una mota moneda que tenéis si miráis en la hoja de personaje está en la esquina inferior derecha vale tienes unos puntos de fortuna esos puntos los podéis utilizar para para repetir tiradas hacer un red roll gastando un punto de fortuna o también podéis gastar dos puntos para antes de tirar decidir que en lugar de llegar con un dado de 10 vais a tirar con dos dados y vais a sumar el resultado con lo cual puede haber momentos en los cuales podéis decidir gastar los dos puntos de fortuna para hacer algo que vuestro personaje normalmente no podría conseguir en unas circunstancias normales vale y otro punto otro tipo de gasto de puntos de fortuna es es para reducir el daño si sufrís una herida el daño se puede ver reducido a la mitad si gastes dos puntos de fortuna sí si está entendido esto es no tiene mucho más pero para que lo tengáis en cuenta para los puntos de destino que los encontráis en la hoja de personaje en la primera cara en la parte superior derecha debajo de las bases de habilidades los puntos de destino que tenéis uno cada personaje y lo tenéis de un tipo distinto os sirve para convertiros en narradores por un momento e interferir en la narración interferir en la ficción vale por ejemplo con un punto de destino de escenario podéis decirme carlos ve gasto un punto de escenario y me gustaría que pues justamente en ese en ese lugar hay una casa que es de este tipo y es de esta forma y tal porque te conviene a ti para para la relación en ese momento para ayudar a tu personaje no ayudar a la situación vale con un punto con objeto podéis hacer pues incluido objetos en la narración hacer que objetos se rompan etcétera con personaje que haya personajes que aparezcan que cambien de actitud o hagan algo que vale y con secreto podéis hacer que vuestro personaje sepa algo que puede estar relacionado con la trama o no el gasto de puntos de destino es es negociado con el narrador es decir si me decís me gasto de talla aparecen siete dragones no no va de eso tiene que ser algo que esté que sea coherente con lo que esté sucediendo con la trama y con la y con la aventura de acuerdo vale pero es muy valioso porque os puede permitir salvaros la vida en algunas ocasiones o en otras también hacer que la historia sea un poco más vuestra añadir cosas que os pueden que ayudan a vuestro personaje o lo hagan brillar al personaje y en cuanto a los puntos de lealtad hay algunas cosas que no que a lo mejor ahora de comenzar podría ser un poco más complicado pero os voy a contar solamente un tipo de gasto que podéis utilizar con los puntos de lealtad vale que es que podéis hacer una promesa a un dios vale de y esa promesa se negocia se negocia conmigo vale y a cambio de esa promesa esa deidad puede permitiros transformar o transformar puntos de lealtad en una en un pool en una reserva de bonificadores para una tarea vale por ejemplo imaginar que necesites escapar de un lugar vale le prometes al dios del caosador que si te ayuda a salir de ahí vas a hacerle un sacrificio humano le vas a construir un templo o le vas a pagar lo que sea vale entonces podrías cambiar hasta un máximo de 10 puntos y te convierte se convierte en un pool que puedes ir gastando siempre esté relacionado con esa tarea para la que has hecho la promesa vale es una cosa que tenéis ahí y por la provincia de cumplirlo y si no pasan cosas eso suena muy bien vale y básicamente es eso después mira mejor estela que es hechicera le puede interesar saber también que hay un mecanismo para poder cambiar por puntos de magia vale puedes invocar a los dioses y se hace una tirada y puedes cambiar puntos de lealtad por porque por puntos de magia que puede venir bien en algún momento es bueno saberlo pues cuando queráis cuando queráis le damos a ver y cosas del sistema yo creo que que le podemos dar porque yo creo que eso es lo básico que necesites para saber y otras cosas pues las vamos sirviendo conforme vayamos jugando os parece una cosa los puntos de magia donde están que los estoy buscando la segunda ficha están en el de abajo de los conjuros de la lista no había bajado tanto la ficha vale pues si queréis nos ponemos en el ajo y vamos a situarnos un poquito vale o tenéis la pregunta si tienes alguna pregunta sobre el sistema o algo que os interese saber me lo podéis preguntar en un momento yo respondo de un momento no en partida en partida te preguntaré muchas cosas para ver ningún problema es un es una aventura introductoria es también para aprender a jugar de hecho es esta aventura que vamos a jugar corazones y máscaras es la aventura que viene con la guía de inicio del juego que por cierto es de descarga gratuita podéis encontrar en las páginas web de la editorial vale pues os comento vamos a comenzar por el escenario de la aventura vale esta aventura tiene lugar en el reino de frondas frondas es un es un reino que está en el norte es un reino frío cubierto de bosques muy salvaje muy bárbaro muy atrasado muchos aspectos sin embargo la capital es una capital lujosa y rica y hermosa las ciudades más bellas de la tierra pero el campo del resto del país no está explotado por la capital y es una zona pobre ahora mismo estamos en invierno queda un día para el solsticio de invierno y la nieve cubre completamente ahí está enseñando el mapa frondas estaría en el continente central en la parte en la parte occidental más occidental superior la nieve cubre todo fondas ahora mismo exactamente esos fondas vale tenéis que imaginaros pues un país boscoso donde hay algunos asentamientos algunos pueblos realmente excepto la capital no hay más ciudades es un sitio sitio bárbaro violento en uno de estos asentamientos de esas pequeñas ciudades o poblaciones o fortaleza llamada pórtico es donde donde han vivido vuestros personajes bueno o la mitad de vuestros personajes más o menos durante durante bastante tiempo vale aquí tenemos a una familia que es la familia de los ungidos cuya máxima representante es estela que es bastante influyente por el hecho de que estela es una es una hechicera es una bruja y por su dominio de la magia pues ha tenido un papel en su comunidad muy representativo el varón de pórtico siempre pues ha contado con ella es una persona que tiene que tiene su importancia y respetada ha perdido algunos hijos en la guerra y eso ha hecho que estela pues este pues tenga unas ideas en la edad que tiene ahora que ya pues ya sobrepasa los 50 años está acercando a la vejez porque se empieza a cuestionar algunas cosas el único hijo que le queda vivo es tauro tauro es un hombre que que desde bueno desde joven pues sintió vocación se hizo ordenar sacerdote del dios sador sador es el dios del caos de la ultratumba es el dios del caos que negocia el paso de la vida y la muerte y hace que las barreras entre la vida y la muerte sean permeables que sean violadas esas posibilidades que hay de del paso de la vida y la muerte tauro pues se convirtió en sacerdote de este culto y hace tres años sucedió sucedió una cosa y es que bueno su esposa había había muerto de unas fiebres o bueno no me acuerdo si del parto pero había muerto desde hacía tiempo ya y llegó a pórtico una delegación de sacerdotes de sador procedentes del imperio escarlata el imperio escarlata es un país consagrado al caos de una forma muy violenta y puede considerarse también que incluso perversa una sacerdotisa de sador de raza merení una raza no humana para que nos entendamos un poquito élfica si queremos verlo con las orejas puntiagudas pequeñas el cráneo alargado más más normalmente más brillantes o más dados a la magia que los humanos esta sacerdotisa llamada shirina pues se enamoró de tauro tauro se enamoró de ella y tauro acabó decidiendo abandonar a familia a su comunidad y partir hacia el imperio escarlata vale dejando en pórtico a su madre y a su hija dalia que dalia también es sacerdotisa del dios sador es el personaje interpretado por van hay que es una chica joven unos 16 17 años el caso es que se fue hace tres años y ahora tanto dalia como estela han empezado a tener pesadillas sueños premonitorios en los que sienten que tauro se halla ante un peligro ante un inminente peligro algo está a punto de sucederle y por tanto las dos han decidido viajar al imperio escarlata a buscarlo e intentar prevenirlo e intentar salvarlo de eso y aquí están en juego dos personajes más que son victorio y son ambos victorio es una persona que trabajó como soldado en el patriarcado que es una gran teocracia totalitaria vecina de frondas donde se adora de forma radical a la ley a los dioses de la ley pero victoria acabó desencantado de tuvo que hacer algunos lo obligaron a hacer algunos trabajos desagradables acabó desencantado huyó del patriarcado desertó y se ganó la vida como mercenario en frondas allí conoció a estela y se convirtió en su guardaespaldas por diversos motivos pues se ha formado una un vínculo no solamente pues de empleado empleadora sino que bueno victorio es una es buena gente y pues ha dejado a su familia estela pues se ha quedado sin hijos un poco y los dos se han adoptado un poco el uno al otro a pesar de que bueno de ideas pues bueno victorio pues sigue creyendo en la ley aunque está empezando a tener sus dudas y anus anus es un marinero de merenomin que es una nación también septentrional pero muy civilizada muy diferente a frondas y bueno como marinero pues fue atrapado por las galeras esclavistas del imperio escarlata y ha pasado una temporada en el imperio escarlata trabajando como esclavo el caso es que estela lo descubrió en un mercado de esclavos lo compró y lo liberó porque anus resulta que fue esclavo doméstico de tauro y de sirina entonces conoce conoce juramento que es la ciudad donde está viviendo tauro y su mujer sabe dónde encontrarlo ha trabajado en su palacio y entonces está conectado de alguna manera con todo eso después pues anus es una persona que puede ser muy útil ahora mismo para lo que para lo que estáis intentando y anus pues ha decidido pues a cambio bueno lo habéis liberado pues como agradecimiento y supongo que también de alguna forma tiene sus motivos verdad personales para encontrar a tauro así que se ha unido a vosotros y esa es la esa es la premisa de la historia que está a punto de comenzar dónde se encontráis ahora pues yo que lo que quiero es que os imaginéis la costa la costa norte de frondas que ahora mismo en pleno invierno como digo queda un día para el solsticio de invierno está cubierta de nieve durante toda la noche ha estado nevando hay unos 20 centímetros de nieve fresca que lo cubre todo y solamente los mercaderes más arriesgados viajan en invierno por este mar del norte no tan tan inhóspito sin embargo todavía hay gente que puede viajar por ejemplo vosotros vale así que os encontráis en un pequeño puerto que es un enclave comercial llamado piedras bajas así que estamos viendo la escena a vista de pájaro en esta mañana que está comenzando en esta jornada pues vamos a ver cómo es piedras bajas piedras bajas está formado por un muelle donde ahora mismo hay atacadas dos pequeños mercantes los dos barcos pequeños de comerciantes de vela y está rodeada por una empalizada y dentro de esa empalizada encontramos un bueno una albergue una posada para los viajeros donde estáis alojados vosotros vale yo supongo que estáis alojados en en dos habitaciones por un lado victorio y anus y por otro lado estela y su nieta y cerca de esa posada hay algunas casas de madera de gente que trabaja en este puesto comercial estibadores transportistas algún algún mercader y hay una torre una torre de piedra que pertenece al recaudador de impuestos real y a su guardia vale que se encarga de mantener aquí la seguridad y de cobrar los impuestos a las transacciones comerciales y unas cuadras unos establos y como digo yo y esas casitas está lampalizada hay unas puertas de entrada y eso es lo único lo único que hay aquí es un sitio muy muy pequeño a lo mejor en un futuro podría dar lugar a un pueblo ahora simplemente no llega no llega ni siquiera en aldea y en esta mañana en rocas bajas vosotros estáis pendientes de esta mañana de embarcaros en dirección al imperio escarlata porque uno de los barcos que hay ahí pues va a partir para allá durante la jornada esta misma mañana sin embargo os despierta os despiertan unos gritos de fuera del albergue hay una mujer que está gritando una mujer que grita y a sus gritos de de miedo de de horror se le suman los llantos de un niño pequeño y un niño muy pequeño quizá un bebé y esos esos ruidos esos ese ese llanto ese grito de mujer y ese llanto de bebé os despiertan en esta mañana el sol todavía no ha salido es tan sólo unos destellos en el en el horizonte y la luz crepuscular lo invade todo y eso es despierta y así comienza la historia me giro me pongo la almohada por por encima son gritos pero chillidos o simplemente desde gente que más abajo son chillidos son chillidos y empiezas junto con los tibios se oyen unas carcajadas de de hombre de dos hombres que demonios me sumo por la ventana lo mismo con lo mismo no es mi habitación este la vale cada uno desde su habitación abrís las ventanas son ventanas de madera no os imagines ventanas con cristales ni nada de eso son paneles de madera que los abrís y nada más abrirlos pues vuestra respiración pues desprende el vapor este del frío y lo que veis es que abajo el albergue forma una l pues en el rincón de esa l veis a dos hombres armados uno de ellos con una hacha el otro con un mangual y están acosando a una mujer una mujer que está tan sólo vestida con una túnica con un camisón de dormir y que lleva un bebé de pocos meses en brazos y los dos la están hostigando están intentando están riéndose la están hostigando intentando alcanzarla con sus armas mientras que ella arrinconada intenta esquivar los golpes o los ataques de estos dos hombres y protege al bebé con su propio cuerpo estela y victorio cada uno por vuestra cuenta os quedáis atónitos al daros cuenta de que esa mujer que está en ese rincón es si sirina a la esposa de victorio rápido lo veo por la ventana supongo y victorio rápido baja baja ayudarla tenemos que saber qué está pasando si estela no podemos perder tiempo y bajando voy a manos desnudas me acabo de despertar me acabo de despertar grito vosotros no os da vergüenza y logré grito pero rotundamente para que para que se detengan si es posible entre que él baja y lo gritas desde la ventana no yo creía que era dentro de dentro de la misma dentro de la misma posada es por fuera de fuera grito eso grito eso y está fuera está fuera está sobre la nieve está donde la nieve entre que el baja y voy a afectarles con un hechizo que voy a empezar un fuerte grito eso y automáticamente me giro cojo mi lanza ni armadura ni hostias cojo la lanza y me salgo corriendo hacia abajo vale y él ha decidido coger la salida lenta yo voy a coger la rápida yo salto cojo mi cojo mi mazo y salto es que no que como anus esto estás en estás en ropa interior te acabas de levantar coges la maza y salta vale y dale que vas a yo no yo bajo por las escaleras prácticas si vas corriendo por las escaleras también y te das cuenta de que victoria ha salido de su habitación y corre en tropel por las escaleras también con la lanza pues entiendo que vas también en ropa interior y no victoria y vas con la lanza en la mano en calzones con corazoncito voy a volver a gritar cuando salga por la puerta de nuevo voy a volver a lanzar vale vamos a ver todavía no tienes que bajar escaleras y salir de momento van a pasar algunas cosas estela pues voy a lanzar un un hechizo de disminuir 20 voy a colocarles mareos a ambos objetivos muy bien muy bien perfecto pues vale te digo como funciona la magia es mareos disminuir mente pues tiras para disminuir mente el que tengas voy a tirar y ahora vamos a ver cómo me retiro contar con 13 y vamos hostia un dos puntos de fortuna para repetir no uno para repetir uno pues en total 19 muy bien vale pues el hechizo lo has lanzado con éxito vale y ahora te tienes que quitar los puntos de magia me parece que el hechizo son dos puntos es uno pero hacia dos objetivos y además vale entonces son otro como tienes un objetivo extra otro punto de mágima entonces te quitas dos puntos de magia vale y ahora cuando se lanza un hechizo que va afecta a un ser consciente entonces el hechicero tiene que derrotarlo en una tirada enfrentada de espíritu de acuerdo vale eso es la tirada aparte de la que he hecho o es la misma es una tirada aparte porque el hechizo te ha salido bien pero a lo mejor ahora no les afecta vale entonces tú tiras espíritu es decir tu espíritu más un dado de 10 y yo tiro por cada uno de ellos vale los que los superen pues no se verán afectados no nos quedan por debajo se van a ver afectados vale vale ellos tienen 6 ostras pero lo tienen complicado no lo diga muy alto a ver uno ha sacado un 10 y el otro pues otro 10 que me dices así que si van 10 mercer en total vale no 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 vale entonces estela lanzas los dos le hagan los dos con las el conjuro si perdona no he dicho nada no han dicho es que me va con un poco de la que entonces para mi para que me ha parecido a la que pues ya una cosa antes ahora que le afecta y los dos de repente se ven que ven mareados hay un poco de tener su poco un segundo una cosa ahora que estamos ahora un segundito paramos un milisegundo hay alguien al que tiene un poco de eco y vale es para uno perfecto puede seguir soy yo vale me voy muteando cuando no hable carlos como veo que tengo la soy consciente de eso es decir ya veo dejar unos segundos para contestar para tener paciencia conmigo también porque creo que hay unos tres segundos de diferencia vale los dos los dos tipos se han quedado de repente confusos han dejado de hacer lo que estaban haciendo y uno de ellos se llevara manos en la cabeza el otro también y en ese momento anus salta por la ventana la maza con la maza en la mano vale pues para controlar la caída te voy a pedir la primera tirada de saltar por favor el saltador vale vale es una es una tirada para meter fácil de disfrutar 10 en este caso consumaría lo que tengo es saltar pues tienes un dado de 10 y le sube que exactamente tengo 15 manos eran sin saltar no hace falta tirar cuando cuando la puntuación supera la dificultad se hace y ya está simplemente es algo que mola es pan comido para tu personaje vale saltas casi en la nieve casi en la nieve y te voy a decir una cosa cuando saltas y te encuentras el panorama vale te das cuenta de que en el en el muelle hay un barco más porque ayer cuando llegasteis estaba el barco que ibais a coger pero el otro barco que hay ese es nuevo ese ha debido llegar por la noche o hace muy poquito tiempo sí y además allí en el muelle observando en la distancia hay dos personas que están observando lo que está sucediendo vale una de ellas sanus va enfundada en una armadura y tiene el pelo largo y lleva una capa pero por debajo de la capa pues ves que lleva armadura y que lleva algún tipo de arma pero la otra persona es la que te ha dejado te deja un poquito descolocado porque es un hombre que va vestido con harapos que lo cubren por completo la cabeza también y no le deja pero tapan su cuerpo pero hay algo extraño hay algo en debe estar jorobado debe tener un tipo de deformidad en los hombros porque la simboleta suya bajo los harapos me suele ser no es normal el estilo de armadura que lleva y estos estos tipos estos tipos que están ahí atacando a sirina sus armaduras tienen son las armaduras negras que tienen un símbolo en forma de mano de cuatro manos blancas y o sea el estilo es escarlata definitivamente aunque ese símbolo no no te suena pero lo que son escarlatas eso a mí me seguramente cuando los vea recuerde ligeramente lo que se tenía que lo que se sufre en el imperio escarlata aunque a mí me tocaron ambos buenos uno de ellos está ahora su mujer y voy a acercarme despacio hacia estos dos hombres que están aturdidos y voy a intentar no quedar a uno de ellos me doy un golpe en el pecho a mí me da igual que no estará invitado lo que no voy a permitir es que os metáis con una pobre mujer indefensa incluso puedo compartir con vosotros el cuero jajaja se ríen se ríen de ti en la cara estela tienes tienes la oportunidad de hacer algo si quieres en este tiempo que se han girado a enfrentarse a él no si los dos han girado hacia él y sirina con el niño está aprovechando que se han girado para moverse discretamente un lado ahora que se han girado voy a intentar borrar sus recuerdos para que se olviden de ella eso lo hago yo con la maza y ahora con victoria y con dalia voy ahora vale no se me ha olvidado de vosotros sé que estáis bajando las escaleras corriendo pues tengo borrar recuerdos 13 y allá vamos toma 24 policía vale eso es un crítico eso significa que te cuesta un punto de magia menos la lo que es lo que cuesta solo uno pero le afectaba a dos personas con lo cual cuesta dos vale los críticos son cuando vale cuando lo haces haces a una acción con 10 puntos de éxito más de lo necesario por ejemplo la dificultad era era 15 sacado 25 y tal eres un crítico vale hay mierda les tengo que gritar es orden verbal la de olvidar les digo olvidaos de ella les grito eso vale pues que les dices olvidaos de ella ella quiere que ella perfecto pero tenemos lo de la tirada de vale que quien es ella tenemos que volver a hacer lo de la tirada de vale así que dime lo que sacas y ahora no vea con la vieja no me pidas que ángeles caiga rápido pero es posible no como yo saltando no uy pero 14 pues uno no ha sacado un 13 nada y el otro tampoco otro de un 10 vale pues le dices eso y ellos te miran un momento y te ignoran como de que está hablando pero tu sabes que les ha afectado porque realmente se han olvidado de ellas y lo que están centrados ahora es en Anus al que pretende darle su merecido y en ese momento victorio y dalia salís por la puerta de la posada se abre la puerta de la posada y salís vosotros en tropel y bueno vuestros pies pisan la fría nieve de la mañana y os encontráis os encontráis ahí dalia porque victorio imagino con su formación militar que se fija en primer lugar en los hombres dalia tu te das cuenta que en la torre del recaudador hay unos guardias reales que han abierto la puerta de la torre están mirando y están discutiendo sobre que si que no que no se que vale están así un poco que no saben que hacer y se ponen a discutir entre ellos pero no sabes que están diciendo no oyes nada vale y victorio yo si que te digo que en efecto en el muelle ves estas dos personas vale pero la mujer con el niño ya la han la mujer con el niño se han olvidado de ella y ella está con el niño está moviéndose siguiendo la pared de la posada que tiene detrás para salir del rincón y salir a un espacio más abierto y poder escapar vale que es tu tu madrastra Silina vale pues yo quiero resguardar a la mujer a mi madrastra y a mi hermanastro y como lo vas a hacer en busca de ellas y las meto a lo que es la posada si lo guardia si lo guardia a ella a Dalia me dio a golpetazo Anus el problema es que estos dos hombres armados el del hacha y el del mangual con sus armaduras se dirigen hacia ti con la intensidad de machacarte perfecto mientras que deje vía libre mientras que deje vía libre yo me preparo para recibir lo que sea yo me voy a tirar tan pronto veo como se abalanzan contra Anus vale voy a coger la lanza con las dos manos de acuerdo y voy a atacar pero primero como tapándome con Anus vale los veo y en vez de de ser como cuando lo hice con la ventana esta vez voy detrás de Anus me giro a un lado y cuando se acercan a ver tampoco soy una mole pero le intento clavar en la garganta a uno la lanza así sin mucha floritura sin mucha floritura o sea que te metes en la melee también siguiendo para que digamos que no te vean venir o no se le imaginen que vas a atacar o si para intentar coger un pelín de ventaja vale tampoco soy aquí el mayor el mayor asesino del mundo pero algo de ventaja habré cogido vale Estela tú que estás en la ventana te das cuenta de que te das cuenta de los dos tipos del mundo vale y uno uno de ellos el que va vestido con los harapos empieza bueno parece que el otro le señala hacia donde estéis vosotros y el que está con los harapos empieza a correr trotar esa palabra abandonando el muelle en dirección al lugar donde está teniendo todo esto vale está digamos 50 metros yo doy una voz Victorio Alush vienen más daos prisa estamos un poco ocupados digo dándole a grito vale pero uno a la vez uno a la vez vamos por partes primero vamos a ver lo que sucede con estos dos tipos uno a la vez uno a la vez mira Victorio para que te salga bien lo que tú quieres hacer y tener un poquito de sorpresa y de ventaja te voy a hacer te voy a pedir una tirágilo vale contra el percatarse de ellos y si ganas pues vas a tener un modificador positivo por la sorpresa venga la tiro 9 y 5 14 o sea sumo lo de la habilidad 9 y 5 14 exacto exacto es así de es así de sencillo vale 7 14 decías si vale ellos han sacado un 17 entonces te deben venir vale te han visto como has aparecido detrás de la puerta como te metes detrás de Anus y no supones ninguna sorpresa lo que hacen es es dividirse el del hacha se va a encargar de Anus y el del mangual se va a encargar de ti una pregunta ¿se puede cambiar a posteriori con fortuna la tirada? porque dijiste que con fortuna podía coger 2 de 10 ¿se puede hacer a posteriori? ah vale o sea sería repetirla hay dos maneras de gastar si te gastas 2 y para tirar 2 dados lo tienes que hacer a priori porque tiras 2 dados vale sin embargo si es un reroll es un punto de fortuna a ver a mi yo no me puedo guardar puntos de estos o sea los tengo que gastar o sea soy muy mal jugador que queman queman la mano yo cuando tenga la mínima los gasto pero me lo voy a gastar vale me lo voy a gastar repito la tirada vale me gasto un punto de fortuna vale pues voy a la tirada vale la ha secado un 17 vendigo está tirada con explosión pues mira esta vez saco un 17 me imagino que me han visto igualmente en caso de empate el personaje jugador tiene ventaja cuando es en caso de empate el personaje jugador tiene ventaja vale así que que no te han visto y en ese momento sales tú vale a cual de los dos porque al ser una melee de 2 a 2 os tenéis que dividir 1 a 1 1 a 1 vale con cual de los dos te vas a zarzar victoria el que tiene la garganta más desprotegida el que menos armado esté el que menos armado esté vale pues al de la derecha venga vale pues el mangual por ejemplo que era el que iba contigo vale pues vamos a hacer el combate tú te vas a sumar un más 2 en esta primera tirada por la sorpresa vale y el del mangual tiene en su habilidad de armas tiene un 11 vale entonces yo tiro tiro con 1 a 10 más 11 y tú tiras 1 a 10 más tu habilidad de armas más el más 2 y el que gane es el que hace daño pues 17 yo he sacado un 20 más 2 22 wow policía 22 vale entonces 22 menos 17 son 5 perdona perdona han sido 24 perdona porque es hasta tiro por hasta 24 24 vale entonces son 24 menos 17 son 7 entonces le has dado con 7 puntos de éxito eso quiere decir que sumas 7 al daño de tu arma vale pues es daño 4 11 de daño 11 de daño pues está está muy bien ellos tienen de armadura 5 por su armadura de cuero con protecciones y tal por tanto les das con 6 muy bien oye me gusta mucho como se resuelve la tirada le has hecho una herida leve aquí en tierras quebradas dependiendo de la magnitud de la herida las heridas pueden ser rasguños pueden ser heridas leves heridas graves y cada una tiene su herida mortal cada una tiene sus consecuencias la herida leve en principio no tiene ninguna pero si se juntan dos heridas leves entonces el personaje queda debilitado que tiene unas consecuencias importantes eso luego lo podemos ver vale pues apareces y en efecto le das no le atraviesas el mentón como era tu intención pero si le has hecho una buena raja en el cuello y el tipo salta salta hacia atrás y intenta protegerse con el mangual te echas tú hacia atrás también y bueno ya no tienes la sorpresa pero estáis enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo pero ahora esto va en serio esto ya es ya es a muerte le mira a los ojos y le digo un segundito el tipo del hacha una última cosa una última le mira a los ojos y le digo tú serás el rival de victorio con el picote ya me lo imagino el tío pues Anus vas a afrontar la melee de alguna forma vas a intentar hacer algo especial si acaso quieres hacer un tipo de maniobra o algo así o simplemente seguramente voy a cargarle a mala hostia voy a lanzarme a mala hostia para cargar necesitas espacio y no lo tienes directamente estáis muy cerca él ha ido hacia ti tú has ido hacia él especial sino que voy a coger y atacarle eso sí me gasto dos puntitos de fortuna para tirar los de 10 ah muy bien pues vamos allá perfecto vale bueno voy a tirar primero por él que él tiene él tiene 12 en su habilidad jod ladiños me tarda en uy mamá uy mamá ostras te ha explotado y todo 21 vale vamos con los otros 35 madre mía cuando la diferencia de puntos de éxito es de 10 ya a ver espera cuántos son 35 y él ha sacado un 17 vale esos son ya 15 18 vale muy bien le has hecho dos críticos vale vale suma vamos a primero a lo mejor no hacen falta vamos a ver el daño el daño le sumas 10 porque ya no se puede sumar más de 10 vale al daño cuánto daño hace tu maza y le sumas 10 hace 13 daño es decir 13 13 muy bien pues 13 menos 5 8 vale pues le has le has dado no es una no es una herida no es una herida grave vale es otra es una herida leve le has dado un buen mazazo pero ahora vamos con los críticos vale en tierras quebradas hay una serie de cosas que tú puedes hacer con los éxitos críticos por ejemplo puedes derribarlo puedes desarmarlo puedes siendo una maza puedes intentar bueno puedes dejarlo mareado ostras no estoy aplicando el mareo que ha hecho Estela antes pues le voy a poner dos puntos es verdad que tiene un mareo de menos dos puntos a todo lo que haga exacto 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 lo aplico en retroactivo le pongo le quito dos puntos de vida vale al otro eh Antoni si pero a ver te hice 6 de daño más 2 es 8 sigue siendo herida leve un turno si sigue siendo herida leve que más cosas puedes hacer golpes épicos en combate tienes dos efectos vale lo estoy mirando lo que voy a hacer es me voy a poner voy a hacerle un ignorar protección para ignorar la mitad de su protección y ponerme a la defensiva vale perfecto 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 y lo pones a la defensiva vale pues al ignorar la mitad de su armadura le pasan 3 puntos más y ahora si que es una herida grave vale vale va venga describe lo que ha sucedido haz un la herida grave haz un despliegue haz un despliegue o sea no se pues vamos a tirar tira 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 un dado de 20 tira un dado de 20 porque no porque no se lo que hace un 14 un 14 herida grave joder lo dejo lo dejo guapo para toda la vida un momentito hostia tío que chulo que chulada deformación facial deformación facial le quiebras o desplazas la mandíbula los huesos del cráneo una cara nueva tenía yo con mala leche llevo el brazo para atrás y como si fuera casi un bateador le hago un pum en toda la en toda la mandíbula básicamente y le pego un tortazo que seguramente lo que le haga es desencajar la mandíbula que ahora parezca 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 un bicho más feo de lo que es vale y además se pone la defensiva eso quiere decir que el siguiente turno no va a poder atacar por iniciativa propia vale Dalia Dalia vas corriendo hacia donde estás Sirina Sirina en el momento que llega a la esquina se pone a correr también y te ve venir y en ese momento te reconoce te dice Dalia tenemos que escapar de aquí corre rápido vamos a los establos tenemos que coger los caballos no pero han venido han venido han venido por nosotros nos van a matar es tenemos que estar unidos tenemos que escapar de aquí ven conmigo no puedo dejar no puedo dejar a mi abuela sola eh si está aquí tu abuelas también está aquí en ese momento está un poco desesperada vale y te voy a ver que haces una tirada de persuadir a una dificultad normal de 15 si lo logras te hace caso y si no vas a ir corriendo hacia los establos la sabida está en pronto del alfabético que tengo que tirar exactamente un dado de 10 y le sumas 11 y si sacas 15 o más entonces lo haces con éxito aquí se le puede sumar no verdad el 11 ah tienes lo de al 11 le puedes sumar un más 3 porque tienes el don y la bendición divina de aura de santidad vale pues 14 lo haces sin necesidad de tirada ¿de acuerdo? vale porque aunque sea que es un 1 lo haces vale bueno si Lina se queda prendada de tu hay algo en ti que transmite confianza a lo mejor en otras circunstancias no habrías conseguido convencerla pero ella que parece está a punto de echarse correr hacia los establos y robar un caballo y salir de aquí a todo galope hay algo que le hace confiar en ti vale y se queda a tu lado vale el niño sigue llorando a todo esto las ventanas se han abierto en las casitas que hay en la posada se han abierto y hay un montón de curiosos que están asomados mirando todo lo que está pasando dos hombres medio desnudos la situación es la siguiente vale y el hombre del mangual están enzarzados en la lucha vale el hombre está herido pero sigue luchando Anus parece que ha tenido mejor suerte y su oponente está retrocediendo y se ha puesto a la defensiva y mientras que bueno Estela tú que estás arriba desde la ventana y lo estás viendo todo desde una posición de altura ves que que Dalia se ha puesto a hablar con Sirina están discutiendo pero parece ser que Sirina está entrando a pesar de estar muy asustada está entrando en razones los soldados de la torre están ahí están hablando pero no están interveniendo no parece que vayan interveniendo de momento y el tipo de los andrajos está corriendo trotando hacia hacia vosotros ¿qué vais a hacer? yo voy a empezar Estela una cosa más que voy a decir antes que antes que nada el tipo que sale con armadura con la capa que que ha largado la mano y el otro ha salido corriendo ves que empieza a moverlo los dedos de una manera que te das cuenta que está contando pues comienzo a bajar las escaleras lo más rápido que puedo echamos mi bastón y y hoy lo que sería la carrera para una persona prematuramente envejecida como yo ay mi Juanete muy bien y los demás pues yo a seguir dándole torta hasta que no se levante voy a seguir esta vez voy a hacia uno de lo de a la cara parece que tiene la cara ahora despejida después del anterior golpe vale mira lo que están intentando hacer sería buscar un punto débil por tanto te restarías un menos te restarías un menos dos pero su armadura se reduciría a la mitad en caso de que impactes ¿te parece bien? venga perfecto yo me quedo muy bien y Dalia mi madre que no me acuerdo del nombre Sirina a Sirina Sirina te dice señala hacia lo que está llegando el hombre este cubierto de harapos vale que no le viste el rostro y tal pero ves que hay algo extraño en él conforme va corriendo hacia vosotros y te tira del brazo y dice tenemos que irnos mira lo que está viniendo ¿qué? ¿qué es? yo veo que es un demonio yo sé que es un demonio tú ves lo que he descrito yo pero si es un hombre tiene brazos y piernas pero no le ves la cara ella dice no no lo es vale vale Estela baja corriendo las escaleras te das cuenta de que la gente empezó a levantarse en la posada vale está empezando a abrirse puertas la gente empieza a preguntar ¿qué pasa? vale y vamos con las melés que hay sobre la nieve yo saca un 19 ¿vale? victorio vamos allá vale un 19 vale y ahora sí que me voy a restar 2 por tanto tiene 9 un momentito que el dadiños me está haciendo de las suyas no se me carga bien vale bravo vale eso es un 9 11 11 le paso pronto 8 y 4 12 ¿no? 8 y 4 12 ¿no? 12 y la armadura es de 2 en lugar de por tanto 10 ¿no? sí pues es una es una herida grave se puede tirar en la tabla magnífica ¿qué página es? yo quiero tirar en tablas magníficas las tablas malíficas y magníficas esa tabla está te digo si vamos al manual yo no tengo la pantallita está muy guapa la tabla ¿en qué página es? a mí es que me encantan las tablas de críticos lo siento 115 115 115 voy tienes que sacar un 1 tío o algo un 9 contra menos mejor ¿o qué? no pero es que todo mola perdí voy a tirar el 2 luego hay algunas heridas que según el arma son posibles o no son posibles vale vale ya tiro es algún 2 que es pierna inutilizada ¿vale? vale mira si quieres si quieres te lo explico yo el tío cuando le fui a sacar le fui a dar en la garganta el tío se echó así un poquito para atrás ¿vale? voy a intentar darle en la cara pero entonces el tío como que subió el mangual protegiéndose dejó desprotegido lo que fue toda la parte del muslo y ahora mismo le acabo de cortar yo no sé hasta qué punto me imagino que lo habré medio matado le corto una vena así re desgarra se escucha en la cara como hace vale os digo cuando uno recibe una herida grave pasa un estado debilitado cuando un personaje está debilitado en lugar de un dado de 10 tío un dado de 6 en sus habilidades explota también vamos con anus explota también puede ser peligroso un tipo herido a lo mejor le explotan pero si ya lo había hecho antes una herida leve o sea si tiene una herida leve y una herida grave cuando se supone que está derrotado muerto con otra herida leve estaría derrotado muerto o cuando llegue a 0 puntos de vida vale todavía no ha llegado nosotros no hemos contado los puntos de vida ¿de acuerdo? ¡ah! vale vale está a uno está a uno vale pues vale anus el tuyo ¿qué ibas a hacer? te lanzas sobre él y voy a poner vale pues él él va a defenderse vale entonces ¿qué más 14? 19 en total ¿cuánto has sacado? vale él tiene 12 menos 2 10 ¿se ha con 2? o no se me ha no, si se lo has dado no, perdona tu momento antes pégale un tira de nuevo tira de nuevo 4 ahora sí sí se ha visto 14 14 ¿cuánto habías sacado tú? 19 anus vale pues eras con 5 ¿cuánto daño le has hecho? 8 8 menos menos 5 3 vale vale le golpeas es un golpe relativamente leve en comparación con sí, porque estaba con el hacha defendiéndose y yo le estoy dando a mala hostia y le estoy dando en el arma por eso no le decía que no daño tan gordo pero no estoy parando pero sí que le has hecho un rasguño le has hecho un rasguño una herida menor ¿vale? y el tipo pues está quedando está cada vez más más débil está cada vez más débil y en ese momento Estela pasamos así en de turno ¿vale? abres la puerta del albergue sales a la calle o a la calle aquí a la plaza si puede llamarse así ¿no? a la explanada del puesto comercial y lo que ves es que el tipo este cubierto de andrajos que estaba corriendo se le han caído los andrajos mientras está corriendo y lo que está corriendo es tiene brazos y tiene piernas pero el cuerpo no es el de una persona es una boca gigantesca vertical cuyas comisuras estarían en el lugar en el que estaría entre pierna y la cabeza de una persona esa gran boca vertical está llena de dientes deformes afilados amarillentos y tiene una gran lengua púrpura desproporcionadamente larga grande que está continuamente relamiéndose toda su superficie y está corriendo hacia hacia victorio pues doy una doy una voz para avisar a a victorio y voy a intentar como mínimo desorientarlo vuelvo a lanzar el mareos contra contra esta criatura vale los ejercicios se lanzan al final del turno vale a no ser que quieras acelerarlo si lo quieres acelerar lo tiras con menos dos vale pero lo tiras al principio pues lo tiro vale claro lo que pasa es que le tiro al lado entonces elegir ahora que tiro con menos dos es un poco azul así que lo lanzo al final normal vale como quieras vale lo mejor primero es hacer la declaración de intenciones de que queremos hacer y luego yo ya lo voy a ordenar vale porque con el grito me ha alertado vale y entonces miro oye oye es que Estela te dice eso abro los ojos como platos viendo esa monstruosidad yo soy yo soy legal vale y yo no estoy acostumbrado a ver estos demonios entonces cuando veo esta monstruosidad aferro a lanza con fuerza y dime el nombre de algún nombre de por ejemplo yo que sé el nombre de del dios protector de la ley como de un dios de la protección o el dios del hogar o algo por el estilo los dioses de la ley tienen los nombres estereotípicos de lo que de lo que representan por ejemplo el guerrero sería el dios de la guerra el navegante el dios de la navegación el juez el dios de la justicia tiene esos nombres hay algo como sea guardián puede ser guardián existe bueno voy a la madre la madre la madre porque al final porque es una familia lo que estamos protegiendo aquí vale pues entonces digo a la madre vale le prometo y si quieres así miramos esta regla vale a lealtad vale hablo a la madre y le digo que prometo prometo hacer un peregrinaje de rodillas con todos los pelos de mi cuerpo rasurados vale y sin y en un saco de esparto vale si me da fuerzas y me vale la peregrinación a tu me parece perfecto me parece perfecto lo vas a tener que cumplir después el el ¿cuántos puntos de lealtad estás dispuesto a intercambiar por por bonificadores 10 10 es el máximo perfecto pues te quitas 10 puntos de lealtad y te apuntas a un sitio tienes 10 puntos y los vas a ir gastando conforme te vaya apeteciendo vale ¿eh? y noto la fuera ¿cómo noto ¿cómo noto ¿cómo noto esto? ¿cómo noto esto? en plan vuelves la madre te ha iluminado es una visión religiosa es decir la madre la madre te ha iluminado de repente lo tienes todo mucho más claro y te sientes con fuerza y con valor para enfrentarte con cualquier cosa porque sabes que ella te está observando desde los mundos superiores vale yo yo pues yo voy a empezar a lanzarle flechazos sí al demonio sí vale perfecto vamos a poner que has venido con el arco o has cogido el arco antes de bajar ¿no? y vas a probar ¿de acuerdo? muy bien Sirina se coloca detrás de ti con el niño mientras tú pues en una posición protectora pues agarras el arco ¿qué va a hacer? acabar con el que tengo delante el que se está defendiendo voy a seguir dándole golpetazo hasta que no se mueva porque es uno menos muy bien muy bien muy bien y ahora me vais a permitir que comience el turno lanzando un conjuro oh no victorio eso te pasa por tener muchachos ya estoy tardando a pintarte vale vale vamos allá todo complicado porque lo acelero entonces me quito me quito menos 2 y tengo que sacar un 15 un 5 a ver es un 7 y 5 13 nada fallo fallo vale no pasa nada el tipo que estaba ahí conjurando termina de conjurar pero hace un gesto de rabia parece que no la no la ha salido bien no la he escuchado y vamos con vamos con a ver tenemos que ver vamos a empezar con la de Anus vale el tipo está está gravemente no está gravemente herido el tuyo está todavía no sé si tiene herida grave y un rasguño venga lo va a intentar él va a intentar atacarte es una escarlata no es ningún cobarde él ha venido aquí a luchar y a morir si no es necesario así que vamos allá vale tira un dado de 6 más 9 3 más 9 2 3 yo que tiro también con mi arma o con qué en esta ocasión sí con tu arma vale pues yo he sacado un 17 un 17 pues son 4 ¿no? la diferencia entonces el daño en total me lo puedes decir otra vez vale te lo digo daño en total ¿cuánto has dicho de diferencia? perdón 4 4 eso sí mi idea era tirarle por por dónde estaba la de había una habilidad para para joderle un poco la armadura ¿no? sí podéis intentar romperle buscar el punto débil exacto sí lo puedo reducido intentar buscar el punto débil por eso se declara hombre es que ya has tirado el dado se declara antes sin problema se dice antes porque como te restas un 2 ¿el cuánto saca? la diferencia era y mi daño era 3 o 7 4 7 vale menos 5 2 vale otro rasguño tú le empiezas a pegar con la maza el tipo está defendiéndose está sangrando por la mandíbula debe doler horrores está escupiendo dientes a cada paso que da hacia atrás y va dejando un requero de sangre en la nieve y tú sigues dándole y sigues dándole hasta que sabes que en algún momento que en algún momento va a caer Dalia tú cargas el arco y puedes disparar ¿de acuerdo? vale por la distancia como está cerca la dificultad va a ser de 10 ¿vale? las armas de distancia depende de de la habilidad de esquivar o de la distancia dependiendo lo que sea más alto en este caso la distancia vale y tiro con con armas proyectil arco está al principio busca armas PR vale aquí ya lo he visto sí tengo 8 ok y tiro un de 10 en tu línea van a estar haciendo van a estar gasta puntito anda van a estar gasta puntito gasta puntito un puntito que no pasa nada ¿sabes? gasta un puntito y como sale que cada otro uno nos vamos no otro uno no por favor yo he visto veces que sí que ha salido otro uno no ha salido pues sí dale otra vez al 10 no lo dejas lanzar dale al lado de 10 dale ahora al 5 ah 5 bien mejor dime cuál es el total ¿cuánto tenía? 8 ¿no? 13 sí pues entonces es 13 ¿no? como la dificultad es 10 pasan 3 por tanto sumamos al daño del arco le sumamos 3 una pregunta una pregunta que tengo de sistema ¿vale? yo ahora podría esos 10 puntos de lealtad poner algo en la narración en el sentido de que yo me haya balanzado contra el demonio el demonio como que se gira y le entran los 10 puntos se los doy a ella para que le pase más el daño de la flecha ¿eso se podría llegar a hacer? pregunta en principio el sistema de promesas es para ti pero me parece que sería justo poder hacerlo porque digamos que el sistema te habla de una tarea ¿no? que en este caso sería por defenderte del demonio entonces en uno de estos me giro por el estilo y le das pues le paso los 10 puntos a ella vale lo que pasa es que los 10 puntos ¿de qué? vale de mi promesa a la madre ah ¿y eso qué hace? que des más hostia lo primero es que le haces un crítico vale 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 entonces primero vamos a calcular el daño ¿vale? el daño es 10 por el crítico porque más de 10 no se puede sumar más el daño del arco ¿cuánto daño hace tu arco? 7 si no el no es 4 del arco y 10 del golpe ¿no? que le sumaba 3 es que esos 3 con lo que ha hecho con lo que ha hecho Antonio esos 3 se han convertido en 10 vale ok ok entonces 4 entonces son 14 vale 14 vale perfecto pues es una herida es una herida grave es una herida grave vale muy bien ahora como has hecho un crítico hay varias cosas que puedes hacer con ese flechazo por ejemplo siendo un arma penetrante porque las flechas son perforantes se clava profundamente podrías hacer que el daño de la flecha se duplicara es decir puedes hacerle 4 puntos de daño más podrías hacer que cayera al suelo podrías hacer que se quedara a la defensiva por ejemplo podrías hacer que se tuviera que mover hacia algún sitio 4 daños vale 4 de daño más me mola 4 de daños más ¿no? muy bien muy bien pues vale tira en la tabla maléfica esta de heridas graves un dado de 20 1 de 20 ¿dónde estás? a 20 20 un 3 un 3 pues una pierna ¿vale? la flecha de atravesado una de sus piernas que son curiosamente humanas sí y la la cosa digamos que cae apoyada en una rodilla del tremendo dolor y del tremendo impacto que le has atravesado digamos por la rodilla o sea le has hecho un verdadero estropicio con la flecha victorio tiene el tipo con el que tú estás que está herido grave si no le atacas tú él no te va a atacar él se va a permanecer a un lado es que estoy me he girado por el demonio lo cual ha permitido que Dalia le ataque y lo que voy a hacer es el demonio tiene cuello muy bien no no tiene cuello porque no tiene cabeza no vea con el frente vale todo su cuerpo es una enorme boca vertical con brazos y piernas bueno pues voy a intentar hacer que coma madera ¿vale? le voy a intentar clavar de abajo al así ¿sabes? el alambre así a ver si come como unas cuantas astillas al hijo puta muy bien pues pues vamos allá vamos allá él ahora debido al flechazo está gravemente herido así que voy a tirar con un dado de 6 ¿de acuerdo? pero aún así aún así es peligroso vale vamos allá es un 18 4 pues yo he sacado un 20 voy a gastar menos de fortuna muy bien venga nada así no funciona tienes que sacar más el torque vale ¿con cuál te quedas? ¿cuál es la tirada más alta? ah puedo elegir con la del 5 sí 18 18 vale pues 2 2 más 10 12 puntos de daño ¿en serio? sí vale y estás desnudo así que no hay armadura que vale sí sí no herida grave sí sí me la como totalmente puedes gastar 2 puntos de fortuna para reducir el daño a la mitad estaría bien venga venga me parece bien aunque me quedo sin fortuna prácticamente sí 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 me lo bajo ahí es una herida leve pues de 12 pasa a 6 vale entonces como se refleja en la hoja de personaje te has fijado tienes huecos para heridas pues pones herida leve 6 y te quitas 6 puntos de vida donde pone PD pongo 6 sí porque en este juego cada herida se apunta por separado porque se cura por separado también vale tiene efectos por separado me ha dado me ha dado cada herida se apunta yo entiendo que me ha dado un bocado en el antebrazo he ido a clavárselo vale y ha hecho algo para el estilo venga venga 3 6 si te ha dado un bocado te estás lleno de sangre y por muy poco no te ha arrancado una mano o un brazo que es lo que podría haber pasado cuando lo has intentado dar ahí con la con la laza como digo está herido está grande herido pero sigue siendo muy peligroso carlos una pregunta al lado de fortuna hay una cosa que pone moda el daño supongo que eso hay que sumarlo cuando hacemos daño si es modificador al daño ah pues eso se me ha olvidado contarlo si pero eso en la hoja de personaje lo deberías tener ahí pues debería estar sumado ya porque en la hoja de personaje debería estar el daño del arma y después un más con el modificador al daño a lo mejor no lo he hecho porque se han olvidado pues eso se suma hay modificador a una mano y a dos manos vale yo le hacía el mareo a este muchacho entonces la tirada te la he hecho al principio del turno la he pasado tendría que tendría que tirar la voluntad el espíritu vale pues te digo voy a tirar por el demonio vale que no tiene un espíritu muy alto precisamente vamos a ver 13 repite 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 tendría que quitar los puntos de magia de todas maneras vale el hechizo lo lanzas por para repetir esta tirada de a ver si lo hostia perfecto esto sería pifia nada nada no él dice siempre el mayor pero aún así aún así ha fallado el hechizo no le ha afectado lo has lanzado correctamente pero no no le ha hecho efecto vale y empieza empieza el siguiente turno vale que vais que vais a hacer os comento como está la situación vale el demonio vale el tipo del mangual se va a retirar poco a poco vale se va echando hacia atrás y va a retirarse en dirección al muelle vale pero o sea sin dejar de encararse a victorio por si acaso viniera por él pero está jodido de la pierna entonces se va se va arrastrando se va cojeando hacia atrás el que está con un anus pues trata de seguir resistiendo y luchar hasta el final sirina sigue detrás protegida por esa aura de santidad que emana Dalia y sigue con su bebé detrás de Dalia y el tipo ¿cuánta mente tenéis vosotros? yo tengo mente 6 7 mente hostia 3 7 no puede ser no estás mirando en la habilidad de hechicería característica tengo 3 apuntada aquí igual esta me ha echado la ficha o he metido la gamba yo en algún momento y la he chafado es muy raro que tenga 3 de ser un error no sé si es mío pero no debería ser igual le ha modificado yo sin que en algún momento he echafado el texto a ver ¿está generado? ¿tú eres Dalia o Estela? Estela pues sí mente 3 pues es un error es un error mío no debería tener no debería tener 3 vale vamos a poner que tiene 7 que sería vale ponle 7 de mente no puede ser 3 si además el resto de características yo creo que están calculadas con la mente más alta porque la hechicería es mente más espíritu partido por 3 y tenía un número bastante alto pues es un error mío a lo mejor lo hice yo sin querer que lo luego le echaremos un vistazo el caso es que declaráis vosotros antes yo voy a apuntar con mi mano al al hechicero y voy a intentar ordenar su fuente de puntos de magia voy a habilitar su fuerza espiritual voy a adelantarlo está como el emperador palpa ahí lanzando rayos vale él él se va su declaración bueno declarar los demás antes no tengo por qué adelantar bonk bonk he visto que aunque aunque casi me muerde el brazo pero la madre he visto que nos ha dado fuerzas he visto el rostro de Daila resplandeciendo sigo atacando muy bien y Daila que vas a hacer pues yo he visto que me ha ido bien con el arco con el arco pues yo con mi flecha powerful pa otro uno cállate cabrón vamos a ver si esta vez la madre guía guía tu flecha o no guía tu flecha vale vale pues el tipo lo que va a hacer es lanzarse sobre sí mismo un conjuro de protección vale pues comienza comienza el turno vamos primero con Daila que tiene el arco cargado ya y preparado vale pues eso la dificultad es 10 para darle ha sacado otro 1 2 ah verdad cierto cuánto tienes el arco un 8 bueno un 10 gasta turno de fortuna pues le has dado 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 ok gastar fortuna uy le das vale pues el arco habíamos dicho que hacía 4 ¿verdad? tu arco eh sí 4 pues 4 puntos de daño que se come vale la flecha se clava en una de las comisuras de su labio muy bien pues el demonio va a intentar seguir intentando comerse a victorio así que vamos allá victorio venga va tengo miedo voy a tirar yo primero ¿de acuerdo? sí tírale a ver vale tiene 16 más un dado de 6 uy esperar perdonar un momento que refresque porque a veces me pasa con el dadiños que pierde la conexión bien 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 tiro yo a la hora vale si si tú sacas 5 bueno vale 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 mira mira o sea dime tu puntuación total al final la puntuación total es 25 25 vale ya ha sacado un 17 esto cuando él ha sacado saca un 1 y falla por 5 significa que es una pifia vale puta ola de pifia así que vamos a primero a calcular el daño y luego si quieres vemos la si sobrevive vemos la pifia vale el daño es 4 yo no sé si dijiste que el modificador al daño estaba calculado no no está calculado vale pues entonces estaba cogiendo el arma con las dos manos porque no tengo escudo vale por lo cual es en total bueno 6 de daño 6 de daño y luego aparte saca 25 no es un crítico porque sería 10 pero sí él sí que ha sacado una pifia vale resbala en la nieve y le haces morder madera realmente le atraviesas con la lanza le atraviesa su lengua morada asquerosa que intentaba tocarte con ella y cae a la nieve sangrando es una sangre pestilente roja oscuro como que se coagula rápidamente sobre sobre la nieve lo has matado lo has matado y te pones un punto de lealdad a la ley por matar un demonio grito madre 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 gracias madre gracias pues anus vamos allá esta vez sí que voy a hacer lo de lo de apuntar a buscar el punto débil voy a ir para vale pues te quitas dos voy para la cabeza como un puto loco vale un 7 14 más 14 21 menos 2 19 vale pues él ha sacado un 14 5 y le hago 9 daño sí 9 daño 9 daño menos 2 de la armadura porque lo ha reducido a la mitad son 7 y el tipo el tipo cae le das un último golpe recupera sacas fuerzas de flaqueza y o sea el mismo tipo que el demonio cae por un lado el otro tipo cae por el otro vale sirina dalia te agarra fuerte un brazo y dice tenemos que irnos rápidamente de aquí está viniendo el tipo va a echarse yo le quería adelantar con con lo otro entonces digo vale Shador consume su alma y me gasto 4 puntos de magia para que le afecte varios turnos y Shador vaya consumiendo sus puntos de magia vale vale lo que pasa es que el primero va a tirarse un hechizo que es invulnerabilidad a la magia de acuerdo si lo consigue pues no le vas a poder afectar no puedo superarlo con resistencia ni nada lo que puedes hacer es lanzar tu hechizo antes que él si es lo que intentaba vale pues te tienes un menos 2 me he salido un poco a quien se lo estás tirando al brujo al mago que hay detrás pues venga allá vamos tendría un menos 2 luego es asistencia contra el uno contra el otro es automático si tienes que hacer resistencia contra él si vale pues venga allá vamos 6 lo lanzaría muy bien porque la dificultad un segundo y pierdo vale sumo 19 la dificultad 17 y vuelvo de skin 3 vale perfecto la resistencia contra él muy bien 12 más mi espíritu que es 8 20 pues fui yo 8 más 10 18 más 7 25 que me dices le has explotado el dado te resiste te resiste el conjuro y ahora se tira el de invulnerabilidad a la magia se lanza un conjuro sobre de protección y lo hace vale te das cuenta de que él no solamente resiste sino que además se ha conjurado algo que bueno que reconoces por los símbolos porque él se está acercando a todo esto como una especie de protección contra la magia o sea lo vas a tener complicado para hacerle algo con tus hechizos ahora ¿qué hacéis? la situación es la siguiente este hombre con la capa el yelmo el pelo largo bueno he dicho hombre pero no sabéis si es hombre o mujer porque no le veis bien el rostro ¿vale? se acerca y empieza a caminar a por la nieve ya ha dejado atrás el muelle los talones del muelle empieza a caminar por la nieve y desenvaina una espada oh genial el tipo que está herido intenta retirarse y con el pecho hinchado ¿vale? en serio está empezando a hacer frío con el pecho hinchado ¿vale? le grito aún tienes digo redaños como con una interrogación ¿redaños para acercarte a nosotros? ya hemos acabado con tus suestes es una buena pregunta ¿tienes redaños o no? hace una tira a intimidar victorio que se noten los pectorales subiendo y bajando si por fuerte me lo imagino como el de full metal al que mis alfibes a ver intimidar 18 vale justo el no justo no justo no bien el tipo cuando oye eso ves que duda da un paso más y se queda quieto con la espada de semi y nada debe estar a unos 30 metros de vosotros y parece que está pensándoselo bueno podemos ayudarle a que se lo piense mejor aplastarle la cabeza al otro compañero que tiene no sé como propuesta le digo le digo si eres listo señalándole con la lanza tirarás ahora tu arma y te arrodillarás hombre tanto como vale empieza te mira está midiéndote y en ese momento se da cuenta de sus posibilidades y de que sois bastantes más y no hace nada simplemente espera a que su compañero llegue hasta su altura la deja a su compañero a lo mejor le pegó en la pierna buena a lo mejor le pegó una torta sí, sí al que está el que está escapando te vas a por él le voy a pegar un golpe vale corres ahí valientemente vale así que igual te llevas una sorpresa vamos a ver ahora te has tirado de maza venga tirado de maza que esta me hace mala que es un 16 14 le das sí bueno pues había sido un 16 decías vale le das con 2 va a daño de arma 4 y el daño de la maza en el 16 vale queda un punto toma justo estaba auto planeado corres hacia él y no le dejas que se acerque empiezas a masacarlo el tipo intenta defender si intenta atacarte pero lo lo rematas lo dejas le rompes a otra pierna y luego le partes la cabeza y yo seguramente lo haga a maldad repetidas veces dice que no se asalta a mujeres indefensas oye el crujido de la rodilla yo creo que cuenta como bono de intimidación ¿no? crack no el tipo el tipo ve el espectáculo que acaba de hacer Anus y empieza a retroceder hacia el muelle de nuevo es mejor no es una carrera no es una huida mantiene una dignidad pero va retrocediendo es mejor que te detengas ahora mismo estoy muy enfadado cuidado le intento decir que no te hace caso eso no eso no lo va a hacer no aquí hay más gente detrás de él está del barco está como la no sé cómo se llama la rampa está la rampa echada en el barco mira es muy interesante el barco que acaba de llegar o que no estaba ayer es un barco que tiene la bandera del imperio escarlata que es roja con una estrella de ocho puntas negra y los marineros de ese barco han estado viendo el espectáculo desde la borda pero ninguno de ellos ha bajado del barco y parece que no hay guerreros ahí que son marineros normales un barco mercante está la rampa echada igualmente sí la rampa está echada vale voy a le grito mi señora Dalía antes de que huya debemos saber quiénes son y y y voy a intentar correr para intentar llegar antes del bar yo no sé si podré llegar antes que la la rampa vale cuando tú ve que tú empiezas a correr a toda velocidad correré también a toda velocidad hacia el barco el que se ha pillado es el mago si es el mago es el mago vale vale es el que estamos hablando del mago es un mago porque sabéis que ha lanzado hechizos vale lleva una capa una capa de piel peluda de oso y tal cara protegiéndose y parece que debajo tiene una armadura y tiene un yelmo que que tapa la mayor parte de su cara vale sabéis que veis que por debajo del yelmo tiene el pelo largo que le cubre los hombros y el estilo de la armadura es de es típica del imperio escarlata yo y él pues sale corriendo también que vais a hacer usted no sale corriendo vale vas a poder tener la oportunidad de alcanzarle vale yo quiero lanzarle un flechazo en el talón para que se caiga el suelo hombre encima del talón vale vale claro apuntando va a correr yo quiero apuntar vale han estado en corres y estela estela dado que el objetivo ya es que muera su magia lo que va a hacer es encararse a su nuera y mirar a que cree que seguramente sea su nieto que tiene brazos y le voy a es un nietrastro ni nietrastro no no es mi nieto porque es de mi es de mi hijo supongo el nieto es nieto y le voy a decir y ¿dónde está Tauro a todo esto? ¿qué haces aquí? estela Tauro Tauro está en está en peligro están persiguiendo tenemos que salvar su vida este es este es este es Domino es tu nieto que te lo tiene se lo cojo sabiendo que estará mucho mejor conmigo yo ya sabía que le ibas a dar problemas en el primer momento en que se fijo en ti pero ¿cómo puedes decir eso estela? yo he intentado protegerlo y ayudar a Tauro en todo lo que podía suspiro sabiendo que mi pobre niño se ha visto llevado al mal camino por esta mujer digo cuando esto se solucione vas a decirnos dónde está Tauro y vamos a llevarnos hasta él y ojo al niño sí por supuesto por supuesto espero que que podáis ayudarme a encontrarlo mientras tanto mientras tiene lugar este encuentro suegra nuera vamos con la con la carrera ¿vale? tú dale tú apuntas tengo que recordarte dale tú no eres muy buena arquera sabes manejar el arco pero es una muy básica ¿vale? es un tiro difícil pero tú tú apuntas ¿vale? y vosotros corréis ¿de acuerdo? vale vamos a hacer una tirada enfrentada de correr ¿vale? para alcanzarle él tiene una ventaja de 10 puntos ¿vale? si su ventaja llega a 20 escapa llega al barco y quitan la pasarela antes de que pueda llegar vosotros ¿vale? eso es lo que sucedería y si reducís la ventaja a 0 pues entonces lo alcanzáis ¿vale? yo estoy muy loco voy a ser super metagamer ¿vale? más que nada porque tengo que saber ¿vale? ¿cómo se recuperan entre partida y partida los puntos de fortuna? es que lo digo para guardármelos para la semana lo digo para guardármelos para la semana que viene o gastarlos ya aquí se gasta te comento te queman yo me gasto vale los puntos de fortuna están relacionados con la interpretación del personaje en el reverso de la página de la hoja de personaje podéis que pone guías interpretativas ahí están las pasiones la motivación la mentira hay unos rasgos de personalidad ¿vale? en la próxima sesión vais a comentarme de todo eso que hay ahí en qué momento lo habéis ha salido a relucir durante la partida en qué momento ha brillado el personaje en eso y por cada rasgo interpretado se recupera un punto de fortuna yo me gasto dos puntitos aquí tiro dos lados perfecto vale yo pues yo me tiro el arco si apunto tengo que hacer vale espérate un momento si vas a como vas a apuntar y te vas a tomar unos turnos para apuntar bien vale vale todavía no tires te diré cuando vas a tirar yo gasto fortuna y tiro dos dados vale pues voy a venga victorio vale pues voy a tirar por aquí por el señor que tiene 13 tiene 13 yo saco bien más 6, 19 18 sacado yo vale pues vale porque soy un 20 pues tú tú reduces en un punto la distancia y en cambio victorio pues ve su distancia como aumenta mira me voy a gastar me voy a gastar la fortuna vale oye que pasa si yo he gastado fortuna antes y la gasto después solamente repito un dado no puedes gastar después o gastas antes o gastas después vale perfecto entonces nada siguiente turno volvemos a tirar otra vez venga me la agarra 18 25 vale le has sacado 22 25 vale y tú cuánto 18 victorio yo 18 18 18 vale victorio tú te estás quedando atrás estás corriendo por la nieve jadeando empiezas a tener frío empieza a dolerte el pecho la herida el brazo empieza a dolerte en cambio anus parece que es bastante más rápido una tirada más y dispara la flecha de alía vale limpiar a ver si salgo un voy a tirarlo por si acaso 16 yo le saco un 15 ah yo esta vez he sacado un 20 vale tú recuperas terreno y tú cuánto habías sacado anus perdón yo un 15 un 15 vale pues pierdes un poco de terreno y dalia vas a poder tirar vale pero la dificultad para lo que estás tratando de hacer es una dificultad de 20 y te sumas un más 3 por haber apuntado todo este tiempo yo confío más 3 tira dos dados que gaste dos puntos dices si para tirar dos dados venga va pero ojo se gasta un punto para tirar dos dados no pero es si gastas dos tiras los dos dados y los sumas si ya gastas uno repites yo no sabía eso vale pues gasto dos dados mira aquí viene el explotido máximo de Vanessa y a ver a ver ratón funciona por favor que es nuevo que es nuevo 8 8 y 8 16 más 8 y 16 más 3 es 19 la puntita por apuntar 19 te has quedado un punto la flecha se clava cerca del tobillo hostia tío no y no puede repetir para su velón no puede repetir porque ya por un puntito haber rezado yo he rezado yo he rezado una consulta el terreno por el que están corriendo es nevoso o sea está nevado pero el terreno bajo el terreno bajo nuestros pies es piedra es madera es tierra vale ahora están a punto de llegar al muelle el muelle es madera pero antes de la madera hay rocas de hecho el lugar se llama rocas bajas voy a intentar ya que no le puede afectar a él voy a intentar bajar la roca bajo sus pies para hacerle tropezar y exacto justamente antes de llegar al muelle en las rocas estas que hay tiro con menos 2 porque lo estoy acelerando y he sacado un 12 lo que no sé lo que no sé ha sonado el ruido de los lados pero he sacado lo mismo que antes me parece sospechoso si quieres refresca y vuelvo a tirar limpio y vuelvo a tirar he sacado lo mismo exactamente refresca el ahora pues 10 y 23 en total contra la dificultad 15 vale pues lo haces vale la roca que está cubierta de nieve parece que tus compañeros no estaban alcanzando esta era su última oportunidad pisa y en ese momento la roca se hace añicos y el tipo pues cae y cae en una especie como de foso natural formado entre las rocas la nieve y el hielo y no alcanzáis ahora viene la paliza por hacerme corre por él él cuando cuando llegáis hasta él él veis que no sabéis si es hombre o mujer realmente vale con tener los rasgos al otro lado de la visera del hielmo o sea se la ve los ojos la nariz y tal no sabéis si es hombre o mujer ayúdame a prenderle no os dice pagarán por mi rescate pagarán por mi rescate si no me decís nada os recompensarán ayúdame a prenderle a Anus sí, sí pero no le hagan mucho daño y yo le quito la arma lo primero que hago es quitarle esa espada que sacó antes hace no sé el chulo la chula le cojo de la mulleca me voy acercando me voy acercando y les digo atad sus manos rápido antes de que trame algún con qué con los calzones digo digo señalando un poco me imagino que llevará algún tipo de tela ella o él sí y nos lo llevamos digo no sé vosotros no sé vosotros pero estoy a punto de morir congelado voy a la taberna no estamos en un embarcadero o algo por el estilo y no hay cuerdas en un embarcadero sí sí voy a ir a la taberna una vez que la dejamos yo voy a la taberna la lógica no 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 yo estoy yo estoy yo he corrido he corrido como para un maratón me he pegado de torta y tengo los pezones duro del frío a mí no me pidan más a mí no me pidan más Dalia tú que estás que estás un poco aparte que estás un poco aparte te te das cuenta de que la torre de la torre del recaudador sale un hombre un hombre vestido con con unas pieles caras con sedas con guantes de de cuero de cabritillo y todo esto muy bien peinado y que va acompañado de dos guardias con con armaduras y con lanzas y que y que se acerca hacia donde estáis vosotros donde estoy yo y y la mujer o ellos y bueno donde están maniatando al hombre este en el embarcadero hacia ellos yo me me agacho un poco resoplando diciendo me cago en la hostia vale yo veo que se acerca que esto que es todo esto que es todo esto que es este todo todo este escándalo esta lucha estos cadáveres por aquí llegáis un poco tarde ¿no? a buenas horas aparecen ustedes yo si me permiten me voy a vestir y después contestaré a todas sus preguntas que he tardado en vestirme y darme las con el correo de ponerte algo y no cojas frío y te te remue un poco el pelo has hecho súper muy bien muchas gracias Estela pero en serio se me están congelándolas y estoy muy jodido y me pongo así la pongo la mano ve tú también Anusha ponte algo y ahora te enseñaré esto si quieres con nosotros una temporada en verenomín le hacía falta victorio ahí sí que se sabría lo que es el frío le digo dando una palmadita en la espalda y llevándomelo para arriba como un compañero guerrero creo que me voy a poner todos los calcetines que tengo lo que necesitas solo una buena buen bueno el hombre que se presenta como clavio el recaudador hablemos en el interior de la taberna pero están ustedes están metidos ustedes en un lío muy grave por todo esto esto es intento de asesinato y secuestro y una alta grave de secuestro de mi nieto el que tengo en brazos le digo y mis hombres simplemente han protegido a mi nuera también un poco con enséñale el demonio enséñale el demonio le digo ahí hay el resto de un demonio digo hay el resto de un demonio que estaba bajo el control de este que eres criatura Ámbar mi nombre es Ámbar encantado de conocerte ser lanzado puta madre Ámbar es hombre o mujer a todo esto no lo sabéis no os queda claro Anus tú sabes que en el imperio escarlata es bastante frecuente que nazca bueno bastante relativamente frecuente que nazca gente que no es ni hombre ni mujer y se dice que son gente bendecida por son bark por la diosa del caos del odio que también es andrógina si seguramente cuando puede tratarse de una de estas personas dentro cuando estemos dentro y me pongo ya mi ropa de abrigo y demás y vean que están hablando con ellos abajo en ese momento iré a decírselos pero necesitamos algo de vestimenta tampoco somos exhibiciones un poco yo solo pero vale os dirigís el recaudador se queda mirando al demonio de paso de paso de paso con los cadáveres y con el cuerpo del demonio que hay ahí y vosotros os dirigís al interior de la posada en la parte inferior es una parte con taberna bueno no es nada muy populoso porque es un sitio muy pequeño pero ahí va la gente los viajeros que hay ahí pues están todos mirándose y cuchicheando entre ellos por todo lo que lo que ha sucedido voy a coger y cuando veo a la gente así un poco mirando y tal localizo la primera mesa con algún tipo de bebida de aguardiente me da igual quien sea cojo la jarra entera y al que primero diga algo me giro y le digo ponla a mi cuenta el tabernero dice menudo desayuno y se lleva la jarra y Sirina se sienta intenta recuperar el bebé pero ve que Estela está como muy concentrada en él y lo deja así un poco por imposible y dice dice ha habido una conspiración en juramento contra Tauro y contra y contra mí y contra nuestro hijo ahora mismo Tauro es se ha convertido en un esclavo y está a punto de ser sacrificado en un templo que está muy cerca de aquí pero os lo contaré todo desde el principio y al decir eso pues si queréis podemos terminar esta primera sesión yo yo si me permite esta mujer es Sirina muy bien sí porque yo con el frago de la bagaña no me he fijado ni en ella pero como era cuando me bajé vestido y me de cuenta de que es ella y de que era mi anterior dueña que me trataron de putísima madre para lo que es un para lo que son los de los merení y escarlata la saludaré con alegría y cuando me entero lo de Tauro golpetazo a la mesa que seguramente derribe si hay algo en la mesa lo derribe mosqueaísimo yo me quedo mirando a Estela y Dalia a ver que dicen cuando dicen la palabra esclavo referido a Tauro yo le clavo una mirada aserada a esta mujer porque mi mi hijo era pues eso un sacerdote prestigioso y desde que se juntó con esta pobre mujer es que no hay de más que ir por el mal camino yo he intentado calmar a mi abuela a ver abuela debemos calmarnos no es el momento de echar las culpas a nadie ya ya suficientemente ha pasado Sirina y por favor devolver el hijo coño sí ¿qué edad tiene el niño todo esto? meses tres meses está muy flaco lo primero que digo es antes de nada ella como dice si me dejas le doy el pecho por cierto ¿cómo se llama? Domino Domino antes de nada me quedo mirándole te digo ves que bueno Sirina es una merení se notan las facciones hay un poquillo de lag simplemente voy a decir le voy a decir a Dalia no sé si te diste cuenta la madre con la madre me refiero a un dios de la ley ¿vale? de un momento lustro y sonrío de una manera porque sé que es una sacerdote ah sí es verdad voy un golpe a la mesa y pongo una cuchilla de aceite ahí tienes amigo para que vaya empezando ¿qué me has puesto? una cuchilla de aceite para que no dependes lo oíste oíste en mitad de la batalla y empiezo lo cojo y empiezo sí empiezo a bueno nunca es tarde te ha dicho eso digo pues Dalia tiene razón en los momentos de 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 culpas a nadie así que le pongo una mano en el hombro a a Minora y le digo ahora estás bajo nuestra protección y olvidaremos todo lo que toda desgracia que has tenido a la familia empezamos de cero muy bien Estela comenzamos de cero los dioses y mira a Victorio los dioses han querido que que coincidiramos que nuestros destinos se unieran de esta manera encontraremos a Tauro y lo liberaremos exacto está claro que lo liberaremos es un buen hombre brinde por él muy bien y después ya ya os contará os contará más detalles vale así que terminamos corazones y máscaras de momento emplazándonos para la siguiente sesión hostias más guapas con una escena de acción que bueno que se ha alargado toda la sesión pero estaba previsto que la sesión fuera fuera de la escena ha habido muchos momentos para interpretación y todo esto pero no os preocupéis que va a haber un montonazo que hostias más guapas en serio que buena no no combate bastante épico si si y el flechazo de Dalia os ha salvado mucho porque el bicho era bicho grande era fíjate que herido de gravedad y todavía era peligroso imaginaos al igual que hice yo en la partida de de los viernes os voy a poner un meme de lo que ha sido la última es que lo he encontrado lo he visto donde lo vas a poner en twitter lo voy a poner aquí y luego lo subirá a twitter en el vídeo sin contexto alguno no contesto out of contesto ha sido esto en la última parte a ver ¿dónde lo pones? ¿en twitter? en el OBS no es ninja en el OBS en el OBS yo no veo nada en el OBS no, estoy compartiendo pantalla ah claro pero no se ve ponlo en twitter y se lo comparto a la gente que no se está viendo que ese se ve eres tú el único que no lo ve no, en la emisión no lo ven en la emisión no lo ven ponlo en twitter ponlo en twitter y se lo comparto a la gente partida partida de tierras quebradas sin contexto la carrera final que al final Estela ha sido la que lo va a hacer oye yo iba a ponerme a rezar y digo a mi me ha molado mucho que que pero rolero posición de francotirador en la ventana y ha empezado a ponlo en el canal que tengo en twitter o sea en el chat que tenemos en twitter y se lo comparto a la gente en twitter o en twitch en el chat ah bueno si lo has puesto o en twitch o en el chat de twitter y ya se lo comparto yo a la gente como el vez es que ha sido literal es que me lo he pasado de puta joder ha sido unos opciones está muy gracioso por desgracia no he podido llegar a la parte del sistema de tierras quebradas pero el combate tío que puto divertido con las tablas las vicias que los críticos que goza gozada de combate yo lo he gozado yo lo he gozado me alegro me alegro me alegro me alegro mucho luego por ejemplo dalia no era de luchar mucho pero tenía el arco y luego también por ejemplo podría dalia poder haber convencido a los guardias que estaban ahí en la torre para que intervinieran o sea que se podrían haber hecho también cosas de ese tipo pero bueno os habéis bastado exactamente bueno lo estoy poniendo ya lo estoy poniendo ya la gente para que lo vea si quieres básicamente ha sido la parte final final de sesión sin contexto además es que me lo he imaginado también así o sea el plan de y dos tíos medio desnudos que llevamos con calzones imagínate que han pedido chistaco por ahí bueno pues oye tenemos un invitado lo siento carlos te tienes que contar un chiste antes de dejar antes de dejar la emisión un chiste tengo que contar un chiste ahora joder no me pongo en esas a ver que yo soy muy malo por contando contando ese tipo de cosas vale pues no sé que cuenta te has quedado en blanco me he quedado en blanco es que solamente me vienen me vienen chistes de judíos a la cabeza mejor que no los corta corta pero va a quedar muy políticamente si quieres hacemos una cosa vale la siguiente vez dos chistes y te los traes preparados vale me los preparo ya me los tengo me los tengo preparado es que luego me viene a la cabeza pero si me tienes pues nada deberes para la semana que viene dos deberes voy a cortar ahora no salgáis no salgáis de la misión no salgáis del ninja del programa románquero te doyemos dos chistes el lunes que viene chao gente chao Antonio vas a ser raid a raid esperad un segundo porque yo soy malo con la raid esperad un segundito un segundito a ver a quien le echamos raid yo vine a recordarte antes de acabar si un segundo por ejemplo a piedra bruja que están jugando a dueños and dragons por ejemplo no sé quién son la piedra bruja venga raid piedra bruja vamos a ello raid 3 7 a ver un segundito estamos en mitad de la raid chao adiós 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 adiós